Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En este video nos vamos a aprender dos rutinas de danza contemporánea. Comenzamos con la rutina número uno que se llama protección. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar nuestra mano derecha junto con nuestro pie derecho en diagonal haciendo plié y también inclinando nuestra cabeza. Regresamos y hacemos relevé en segunda posición mientras abrimos nuestras manos. Luego recogemos con la mano derecha y subimos la izquierda y llevamos ambas manos hacia nuestro pecho mientras giramos. Repetimos, mano derecha junto con el pie derecho, hacemos plié, llevamos junto con la cabeza, abrimos en segunda posición y relevé, recogemos y juntamos las dos manos cruzadas en el pecho. Giramos mientras hacemos plié y llegamos al frente. Luego sacamos el pie derecho junto con las dos manos hacia el lado derecho. El pie va a hacer el movimiento flex y las manos van a ser como si empujaran el pie. Vamos a repetir esto hacia el otro lado. Luego que llegamos hacemos plié y bajamos la cabeza. Luego subimos ambas manos, primero la derecha, luego la izquierda, mientras hacemos relevé. Y dejamos caer nuestras piernas en plié, mientras nuestras dos manos también bajan formando un círculo hasta llegar hacia el otro lado. Y quedamos así. Ahora lo vamos a ver de espaldas. Y repetimos. Ahora vamos a hacer la rutina número 2. Pero antes no olvides que tenemos manuales y cursos talleres de danza. Te voy a dejar los links abajo en la sección de comentarios y también en la descripción de este video para que vayas y los veas. Seguimos con la rutina número 2. Aquí la estamos viendo completa. Comenzamos la rutina extendiendo nuestra mano derecha hacia la derecha abierta y la mano izquierda se queda a nivel del pecho. También nuestra cabeza gira hacia la derecha. Luego hacemos este movimiento recogiendo la mano derecha y envolviéndola en un puño enfrente de nosotros, mientras la otra mano a la izquierda también cierra el puño y está extendida. Hacemos plie y bajamos la cabeza. Luego volvemos a hacer el mismo movimiento del principio. Ahora vamos a llevar nuestro pie derecho por detrás. Hacemos un deslizamiento y subimos el pie por detrás en punto. Nuestras dos manos hacen como que están empujando el pie hacia atrás. Y lo repetimos hacia el otro lado. Luego nos ponemos de lado y con el pie izquierdo de atrás hacemos plie y abrimos las manos mientras miramos hacia arriba. Luego subimos la mano derecha con el pie de atrás en tendú. La bajamos en puño y repetimos el movimiento mientras entramos el pie izquierdo y nos bajamos completamente. Repetimos de nuevo, extendemos las manos abiertas, nos encogemos y hacemos plie y volvemos a abrir. Empujamos y deslizamos, empujamos y deslizamos. Luego abrimos las manos y hacemos plie. Subimos la mano derecha, bajamos y la izquierda y bajamos. Ahora lo vemos desde atrás. Y repetimos. Y hasta aquí la rutina.